¡Gracias! 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 La modificación cuantitativa, anual, yo no sé en qué acabará, yo conocí en su momento cuando empezamos con todo esto el proyecto de ley y después ha habido sucesivas propuestas de modificación, yo no sé exactamente el punto de aprobación del proyecto de ley, pero verá la luz en breve, creo que existen limitaciones. Me preguntaban desde el periodista de Canal Sur de por qué el gobierno español quiere limitar el crowdfunding. Yo soy de La Coruña y le he contestado un poco a la gallega, digo, pregúntale al señor Rajoy, porque no lo sé, me lo puedo imaginar, pero de alguna manera tratar de restringir el crowdfunding, en mi opinión, y es una opinión puramente personal, pues de alguna manera yo no lo veo demasiado sentido, salvo el tratar de proteger a determinadas entidades que efectivamente podrían estar sustituyendo esos mecanismos de financiación respecto a la captación de fondos del público. También quería señalar, es un poco más una tenicidad de carácter legal, que independientemente de que no haya un proyecto de ley, que actualmente sea un campo libre totalmente el tema del crowdfunding a día de hoy, lo cierto es que existe algún tipo de limitación a nivel del mercado de valores, etc. Fundamentalmente, cuando tú a través de un proceso de crowdfunding, a través de un proceso de crowdfunding pretendes captar del público inversión por encima de 5 millones de euros, sí estás sujeto a un control por parte de la Comisión Nacional del Marco de Valores, la popularmente conocida como CNMV, que es la única limitación que existe a día de hoy. Después con la ley veremos cómo funciona el tema. Hemos estado en contacto, porque con todo el tema del español necesariamente hemos tenido que ayudarlos de una plataforma de crowdfunding, en efectos de poder articular los movimientos de fondos del público a una cuenta no de la sociedad, sino de la plataforma, para posteriormente pasar a la cuenta de la sociedad. Bueno, estas plataformas de crowdfunding, yo estoy hablando con Daniel Oliver, que es el presidente de la Asociación Española de Crowdfunding, y ellos son especialmente críticos con este proyecto de ley, porque implica unos costes brutales para las plataformas de crowdfunding, y ya se verá exactamente quién puede subsistir y quién no puede subsistir. Volviendo un poco al español y volviendo un poquito a Pedro J., bueno, está siendo un éxito, estamos ya prácticamente a final del camino, el próximo martes tenemos pensado ya acelerar la Junta General en la compañía para capitalizar todos los créditos, esto es articulado a través de inversiones vía préstamos sin interés, que después se convierten en acciones a través de un aumento de capital por compensación de créditos, vía vinculado a una transformación, lo que genera unas complicaciones legales tremendas, y la operación, imaginaros, que hemos considerado oportuno, no sé si habrá algún compañero abogado por aquí que pueda cuestionar lo que hemos hecho, pero ante la envergadura de la operación nos hemos puesto en contacto con el Registro Mercantil de Madrid, les hemos contado la operación, se ha montado una comisión de registradores para poder analizarla y bueno, la han validado, y estamos muy contentos, muy satisfechos por todo esto, porque claro, lo que queríamos evitar a toda costa es que se encontrase un señor Registrador Mercantil en Madrid un buen día por la mañana con una escritura de elevación a público de acuerdos sociales que tuviese un aumento de capital donde ni más ni menos que se fuesen a capitalizar, es decir, a convertir en acciones, pues 5.400 créditos, ¿no? Consideramos que no informar previamente al Registro Mercantil de Madrid era extremadamente peligroso, la operación nos ha gustado, es la primera vez que se encuentran con un tema de estos, e incidir en ese carácter de novedad de todo ese proceso que se traduce en que toda esta movida, y perdón por la expresión del crowdfunding de Pedro J. nos ha posicionado un poco como despacho líder en materia de crowdfunding y además de un reto brutal desde el punto de vista jurídico por lo novedoso, porque muchas veces nuestro derecho todavía sigue anquilosado, nuestra normativa sigue anquilosada en un pasado que necesariamente, decía antes el compañero ponente, la necesidad de tener que adaptarse al futuro, y eso también el legislador, es decir, la normativa tiene que ir adaptándose a las nuevas realidades, a las nuevas tecnologías, a las nuevas realidades de financiación, y bueno, yo creo que poco a poco lo iremos consiguiendo, porque si no nos transformamos, si no nos damos cuenta en el mundo en el que estamos viviendo, pues realmente estamos yendo mal. Muchísimas gracias, me pongo con mis compañeros aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.